¿Qué es la calificación jurídica de los hechos? ¿Qué es la calificación jurídica de los hechos? El Estado mexicano, las empresas transnacionales, terceros estados, como es el caso de Estados Unidos de América y Canadá, entre otros. ¿Qué es la calificación jurídica de los hechos? ¿Qué es la calificación jurídica de los hechos? ¿Qué es la calificación jurídica de los hechos? Cité estas porque son mundialmente conocidas, pero como decía, hay 87. Hiciendo los cargos diferenciados en el caso de cada empresa, los siguientes. ¿Qué es la calificación jurídica de los hechos? Participación como autores, cómplices, inductores, encubridores o investigadores. En la Comisión de Crímenes de Desahumanidad, que se concretan en los siguientes figuras. Asesinato, asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y éticos, en conexión con otros crímenes mencionados y desaparición forzada de personas. Violaciones graves y masivas de los derechos laborales y específicamente de la libertad sindical. Fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente el mismo. Por su participación en la degradación del medio ambiente en México. Por la vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originales. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad penal individual de los dirigentes de las empresas deberá ser también dilucida. Dos, la responsabilidad de terceros estados. El Tribunal afirma también la responsabilidad internacional extraterritorial de terceros estados, especialmente en los Estados Unidos, Canadá y Alemania, por el accionar de las empresas con sede de origen en dichos estados. El Tribunal permanente de los pueblos entiende que la responsabilidad es aplicable a los estados de origen de las empresas transnacionales operantes en México y que estas responsabilidades pueden caber bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. En efecto, son tales crímenes los cometidos en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y ese es el caso de los asesinatos, masacres, encarcelaciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas cometidas en gran escala en México, denunciados y constatados ante este tribunal. Responsabilidad en tercer lugar del Estado mexicano. El Estado mexicano, en todos sus niveles, municipal, estatal o federal, tiene responsabilidad internacional objetivo por violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Ver el artículo 1º 1º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Obligación de Garantía, o el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Ciudades Humanas. Específicamente, los derechos a la vida, integridad física, propiedad colectiva de la tierra, libre expresión, salud, medio ambiente sano, vivienda digna, protesta social, libre asociación, trabajo digno, autodeterminación, identidad, idioma, usos y costumbres propios, defensa del territorio, acceso a la justicia, derecho a la presunción de inocencia, por ejemplo, en el caso de los defensores ambientales, sometidos al proceso judicial, y derecho al consentimiento libre, previo e informado. Consecuentemente, tiene responsabilidad por violación de los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos. Dado que las acusaciones presentadas ante este tribunal involucran numerosos periodos de gobierno, la sentencia ha buscado sistematizar los delitos más graves por periodo de gobierno, siendo que lo condeno a los funcionarios partícipes del gobierno de Carlos Salina de Voltari por la Comisión de Crímenes de lesa humanidad, por actos de exterminio y por delitos contra el derecho a la alimentación. A los funcionarios partícipes del gobierno de Ernesto Seguía Ponce de hoy, por la Comisión de Crímenes de lesa humanidad, por actos de exterminio. tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, y responsabilidades individuales por crímenes internacionales. delitos contra el derecho a la alimentación y la existencia de un cuadro generalizado en política. A los funcionarios partícipes del gobierno de Ernesto Peña Nieto, por la Comisión de Crímenes de lesa humanidad, por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzados, desaparición forzada de personas, responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente, y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad. Cuarta responsabilidad, señalamiento sobre la responsabilidad de instituciones internacionales. El sistema internacional integrado por Naciones Unidas por la ONU tiene como mandato la defensa de los derechos humanos y cifra su legitimación en el vigor de esos derechos. Pero en instancia del propio sistema existen prácticas que los contradicen abiertamente. Hecho ratificado en el caso de México en relación al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que se dirigen por normas y prácticas que violan claramente los derechos humanos. Otras instancias, como la Organización Mundial del Comercio, se dirigen exclusivamente por las redes de mercado sin tomar los derechos humanos en la consideración. Los convenios, los tratados y las normas de libre comercio e inversión, junto a las disposiciones políticas de ajuste y préstamos condicionados aprobados por instituciones internacionales económico-financieras, favorecen el poder de las empresas transnacionales y vacían la capacidad de toma de decisiones soberanas de los ciudadanos. El Tribunal Permanente de los Pueblos destaca que, como personas jurídicas internacionales, estas instituciones son jurídicamente responsables, así como lo son los integrantes de los órganos unipersonales o colegiados que toman las decisiones por las violaciones que cometan o ayudan a cometer por acción u omisión de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales. ¡Gracias!